Música Desde la cooperativa Las Nieves quisiera mandar un mensaje a la población y en especial a todos los socios de la cooperativa para que entre todos cumplamos las normas establecidas mantengamos la distancia de seguridad y nos pongamos las mascarillas para así protegernos nosotros mismos y proteger también a todos los demás Por ti, por mí y por todos, ponte la mascarilla Desde la gama mando un mensaje Protege tú y protege los tuyos, ponte la mascarilla Música 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 Música